Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper, pero súper bien. Yo soy Nicole y sean bienvenidos a un nuevo video. Hola amigos, este no es un video normal, común y corriente como los que siempre hago. Este es un aviso importante. Sí, y estarán preguntando de qué Nicole, qué cosa va a hacer ahora, qué locura se te ocurrió. Bueno amigos, voy a hacer un sorteo, sí. Y estarán preguntando qué vas a sortear amigos. Bueno, yo voy a sortear un antio, bueno, dos antios y un bando. Y bueno amigos, la pobreza amigos, la pobreza. Bueno pues sí, y bueno, si quieres participar, los requisitos son los que voy a nombrar a continuación. Bueno, el primer paso es suscribirte a mi canal. Para eso te tiene que gustar mi contenido. Y sí. Bueno, el segundo paso es seguirme en mi Instagram y en TikTok que va a estar aquí abajito para que me vayas a seguir. Y bueno, sí. Sí, llegué. El tercer paso es, bueno, nada más y nada menos que comentar un corazón rojo aquí abajito. Y esto me indicará que ya estás participando. Obviamente cuando ya hayas hecho los dos primeros pasos. Y los dos primeros pasos no te olvides de mandarme una captura de pantalla a mi Instagram. Amigos, y el cuarto paso es compartir mi canal. Sí, ¿a qué me refiero con eso? Mira, compártelo a tus amigos, vecinos, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. A todos, tu mejor amiga, tu mejor amigo, etcétera. Comparte y mándame una captura de pantalla que estás compartiendo. Mínimo, ni mínimo, mínimo es a cinco personas que tienes que compartir. Y me mandas la captura a mi Instagram. Amigos, sobre el paso de compartir, no te estoy pidiendo que ellos se suscriban. Obviamente que no. Porque yo quiero solamente que le hagas conocer mi canal y ellos ya verán si se suscriben o no. Eso no es obligatorio y sí. Y bueno, por favor, ruegales, 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 ruegales. Que se suscriban y que vean mis videos, obviamente, si les gusta. Porque la verdad, YouTube me está quitando suscriptores y no puedo avanzar. Y bueno, sí. Y ahora sí, sigamos. Y el último paso es suscríbete a mi canal de música. Ahí saco covers y así. Bueno, les quería decir que yo ya hice un cover, pero la verdad no lo quiero sacar ahí. No sé, como es mi primer cover, como que me ha dado mucha ilusión y lo voy a sacar acá, creo. Y bueno, ya. En fin, la cosa es que sí. Hazlo suscribirte, va a ser aquí abajito el link para que te vayas a suscribir a mi canal. Y sí. Y bueno, el último paso. Bueno, yo dije que era el último, pero ya. El último, último de ultimitos. Es suscribirte al canal de Jujepato. Y sí, de nada más. Suscríbete a estar aquí abajito a su canal porque ya está a punto de llegar a los 300 suscriptores. Así que vayan a suscribirse a su canal. Y bueno, ahora sí. Recomendados no a ver en este video, ya que pues este video solamente era un aviso. Y sí. Y bueno amigos, ahora sí. Esto fue todo por el video de hoy. Aviso de hoy. Y sí. Nos vemos en un próximo video de verdadcito. Y bueno, ahora sí. Adiós. Nos vemos en el próximo video. Ajá. Adiós. Adiós. Gracias.